Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una noticia Sobre el mundo de Pokémon Aunque bueno, esta vez es En vez de sobre Pokémon Sol, Pokémon Luna O Anime o Pokémon Tenicard Game Pues directamente esta es una noticia Sobre Pokémon GO Y es una, bueno, más que una noticia Es como una pequeña curiosidad Porque he estado un poquito investigando Y si os acordáis que han lanzado una gran actualización Estaba empezando a probarla Como una beta en algunos usuarios Yo no tuve la ocasión de que me asignaran esa beta Entonces como no la he tenido Si que he visto que ha habido nuevas cosas insertadas Y eso he estado ya probando E investigando como piensan Ponerlo así en funcionamiento Pues os puedo decir Que solo lo, parece que solo habrá Unos cuantos jugadores Que sean imitados por Niantic Que ya sabéis que es el que desarrolla el juego Y son los que se podrán enfrentarse a los Pokémon legendarios O Pokémon GO Ya sabéis que las batallas contra los Pokémon legendarios Serán con el nuevo método que han introducido Que son las incursiones Pero solo los jugadores que sean más activos en la aplicación En la aplicación directamente podrán enfrentarse a estos legendarios Que aparecerán pues de vez en cuando No siempre aparecen todos los días O lo que sea aparecerán pues muy rara vez ¿No? Hace unos días ya sabéis que fue implementada La nueva función de las incursiones A Pokémon GO Que ya sabéis que consiste en combates En que varios usuarios Se enfrentan colaboradamente Colaborativamente A Pokémon muy poderosos Es decir Aparecerá como habéis visto Como se ve en el trailer de Pokémon GO Que se junta medio Japón Para pelear contra Mewtwo Pues en un límite de tiempo ¿No? Entonces pues directamente Pues es lo que va a pasar ¿No? Que vamos a tener que juntarnos Con el resto de personas Que estén por ahí alrededor Y la por legendario Si en el tiempo le derrotamos Pues no le quedaremos ¿No? Por así decirlo Existen 5 niveles de incursiones Siendo el nivel 1 Con los Pokémon más débiles Y el 5 por supuesto Los Pokémon más fuertes El nivel 5 todavía no está disponible Pero os preguntaréis ¿Por qué? No, que raro Que el nivel 5 no esté disponible Si del 1 al 4 Si no Pues bueno El nivel 5 no está disponible por ahora Pero eso es porque Todos los Pokémon que aparecen En este nivel 5 Es que son los Pokémon legendarios Sin embargo Sin embargo Parece ser Que no cualquiera puede enfrentarse A estos Pokémon Como ya he dicho antes Directamente nos ha firmado Niantic En una entrevista Con Game Raptor Me parece que era Solo los jugadores Que sean más activos De Pokémon GO Aquellos que diariamente Se enfrentan a batallas De gimnasio E inclusiones casi todos los días Pues recibirán invitaciones Para eventos exclusivos Incluyendo la aparición De estos Pokémon legendarios Que serán las incursiones De nivel 5 Como también nos Como también nos Nos dice Comicbook.com Se espera que Niantic Vaya repartiendo Códigos especiales A los jugadores Que ellos vayan eligiendo Para recibir Pases especiales Que les permitirá Participar en estas Incursiones de nivel 5 Es decir Pues te dirán Mira tienes un pase especial Para tal día Participar contra este Pokémon Como el legendario Por así decirlo Por el momento Tendremos que seguir A la espera Por así decirlo De más información Como más específica De cómo van a elegir A estos jugadores Y de si en un futuro Pues habrá la posibilidad De que sean más jugadores Pero bueno Ya sabéis Que yo os informo De cualquier cosita Así que si estáis en el canal Pues en cualquier momento Podéis ver más información O incluso Si estáis subiendo este vídeo Lo estáis viendo Y al día siguiente Tengo más información Ya sabéis Que esto de las noticias Pues a lo mejor una semana No hay noticias Y a la semana siguiente Hay 20 noticias Ya lo sabéis Pero bueno Intento que las noticias Sean todos los días Que haya alguna noticia O lo que sea O si no Pues subo algún gameplay O alguna cosita Más bien para no dejaros sin vídeos ¿No? Para que tengáis más variedad Como ya os he dicho La semana que esté yo de vacaciones Que me la voy a coger En 9 menos ya Entonces la semana que esté yo de vacaciones Directamente vais a tener solo gameplays O tendréis pues Creo que la sección De evolucionando En Pokémon Sur Pokémon Luna O en la de Romega Y Zafiro Alpha Pues tenéis un vídeo todos los días ¿No? Pero bueno Ese no es el caso Lo que estamos hablando ahora Y bueno Yo a mí Lo que más me interesa Es eso de Cómo van a ir seleccionando A esos jugadores Porque claro No vamos a estar Yo por ejemplo No tengo tiempo Para estar todo el día Jugando Capturando Pokémon Y todo Y claro Es una pena ¿No? Que los que más juegan Se lo lleven Cuando los que a lo mejor No juegan También tienen esa posibilidad ¿No? Pero bueno Principalmente ya sabéis Que todavía sigue El juego Por así decirlo Desarrollándose Es que es una venta Una beta todavía Entonces como es una pequeña beta Pues va a ir poquito 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 Pues intentarán Que ese poquito Que se vaya poniendo Pues sea Algo más Mejor que cuando se lanzó El juego Que parecía Que los servidores No podían Que si lo otro Entonces como han ido Mejorando poquito A poquito Ahora quieren ir Lanzando cositas Poquito a poquito Y que esas cosas Funcionen realmente bien Así que no me alargo Nada más Eso es que quería comentar Esa pequeña curiosidad Sobre Pokémon GO Así que si queréis Participar en estas Incursiones de nivel 5 Para conseguir Pokémon Legendarios Tienes que estar Muy activos En la aplicación De Pokémon GO Capturando Luchando en gimnasios Cualquier cosita No es esto Lo que se puede hacer En Pokémon GO Pues al menos estar Muy activo Para que tengáis Esa pequeña posibilidad De participar Por Pokémon Legendarios Como os digo Siempre dejadme En los comentarios Que opináis Sobre esta pequeña curiosidad Si tenéis Twitter O bueno Si tenéis Twitter O lo que sea O bueno Podéis mandar al correo También Pues me podéis Me podéis mandar fotos De realmente Si habéis participado Si habéis tenido suerte O no De poder participar En una incursión Esa de nivel 5 Por un Pokémon Legendario ¿No? Pero bueno Eso lo dejo Un poquito Por si queréis Mandarme la foto Y así es que yo estoy encantada De verla Y nada más También lo comentaré En el canal Eso sin ningún problema Como siempre Y nada más Seguid disfrutando De esta aplicación Divertiros Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!